El almacén es picaflor señor, hasta se acerca el retrojero, el almacenero es picaflor, el verdadero, pero que retrojero papá, que retrojero es el almacén es picaflor, el verdadero es picaflor. ¡Gloria! El almacén desapareció fatal ¿Dónde estás, rastrojero? Regresa por favor El talo te extraña tanto, sin ti frío, sin tu calor Sus hijos crecieron firmes, con trabajo y con dolor Y el tiempo pasó volando, sin su amigo el picaflor La esperanza no moría, en el corazón quedó Un día azul como el cielo, el rastrojero volvió El talo con alegría, que en sus ojos brilló Abrazó a su compañero, el picaflor regresó ¿Dónde estás, rastrojero? Regresa por favor El talo te extraña tanto, sin ti frío, sin tu calor Sin ti frío, sin tu calor Calor Sus hijos crecieron firmes, con trabajo y con amor Y el tiempo pasó volando, sin su amigo el picaflor La esperanza no moría, en el corazón quedó Un día azul como el cielo, el rastrojero volvió ¡Suscríbete al canal! ¿Y quién es causante? ¿Qué piden boludeces ahora? Ustedes, con el galpón rastrojero Dele en manija nomás, dele en manija Después, un par de años más, va a ser más barato Comprar un Ferrari que voy a comprar un rastrojero Dele en manija nomás ¡Gracias!